bienvenidos amigas y amigos a una nueva aventura a través de las calles de nueva york con nuestra araña amigable de siempre, hoy vamos a columpiarnos por los cielos de marvel spiderman 2 que ha llegado a la playstation 5 para emocionar a los fanáticos de spidey de todo el mundo, prepárense para una reseña que se siente más emocionante que un balanceo por la gran manzana, comencemos. la historia nos trae a peter parker que se enfrenta a un nuevo desafío, ser un profesor de física, pero por supuesto no puede quedarse tranquilo mucho tiempo y pronto se ve atrapado en una lucha contra flint marco, ah la vida del trepamuros nunca es tranquila, la trama es atractiva llena de giros y vueltas y presenta a viejos amigos como harry osborn en su papel de resucitado y nuevas adiciones como miles morales, quien intenta escribir un ensayo de solicitud para la universidad mientras lucha contra los villanos. en primer lugar peter parker y mile morales tienen movimientos únicos que los diferencian, peter es el spidey clásico, mientras miles tiene su propio conjunto de habilidades, incluyendo la utilización de su poder eléctrico, esto significa que puedes elegir el personaje que mejor se adapte a tu estilo de juego, quieres un enfoque más sigiloso y eléctrico con miles o prefieres la experiencia de combate probada y verdadera de peter, la elección es tuya, la ciudad de nueva york se ha ampliado, lo que significa más lugares para explorar y balancearte, además de manhattan ahora puedes columpiarte por los rascacielos de brooklyn y queens, la sensación de libertad y la inmensidad del mundo abierto son simplemente abrumadoras y hablando de balanceo, los desarrolladores se han asegurado de que este aspecto fuera realista, cuando te balanceas puedes sentir la inercia y el impulso, los controles son tan intuitivos como si estuvieras en la piel de spiderman, además los trajes de los héroes vienen con características únicas, algunos incluso te permiten desplegar alas de tela, lo que agrega una dimensión completamente nueva al balanceo y la exploración, el sistema de combate es otro aspecto brillante, las mecánicas son fluidas y puedes realizar combos espectaculares que hacen que cada enfrentamiento con los villanos sea una verdadera experiencia cinematográfica, además peter tiene la opción de usar el simbiote venom en ciertos momentos, lo que agrega una capa adicional de profundidad y estrategia al combate, la progresión del personaje es otro aspecto divertido, a medida que acumulas puntos de habilidad, desbloqueas nuevas habilidades para tu spiderman, esto te permite personalizar aún más tu estilo de juego, ya seas centrado en mejorar las habilidades de combate o volviéndote un maestro del balanceo y la exploración. y que decir de los gráficos, impresionantes, los modelos de los personajes son sólidos y la ciudad se ve mejor que nunca, craven parece un auténtico campeón y su presencia es tan imponente como un rascacielos de nueva york, la música de jon paiseno nos envuelve en una aventura orquestal con temas que hacen justicia a nuestro querido spiderman y villanos como craven y venom. hablemos de lo bueno y lo no tan bueno, la historia está excepcionalmente bien contada, pero quizás hay ciertos clichés que los fanáticos veteranos de spiderman ya han visto, la diversión de balancearse por la ciudad se mantiene, pero algunas misiones secundarias podrían ser más variadas y emocionantes. en resumen, marvel spiderman 2 es una secuela que cumple con creces las expectativas, visualmente deslumbrante, narrativamente convincente y una jugabilidad que te hace sentir como el auténtico spiderman, si alguna vez soñaste con ser un superhéroe, este juego es tan cercano como puedes estar, así que no esperes más para unirte a la diversión y balancearte por las calles de nueva york y como siempre si disfrutaste esta reseña, no olvides darle like, compartir tus pensamientos sobre el juego en los comentarios y por supuesto suscribirte para más contenido lleno de aventuras y risas, mantente balanceando amigo mío, hasta la próxima.